Desde la Administración Distrital de Barranca Bermeja se han unido a la Jornada de Vacunación en las Américas, la cual se llevará a cabo a nivel nacional. Es una invitación de nuestro alcalde Jonathan Vázquez y de la primera dama, la doctora Laura Cristina Ahumada. Nos unimos a la Jornada Nacional de Vacunación que organiza el Ministerio de Salud. Importante invitación para todos los padres de familia para que asistamos masivamente y llevemos a nuestros niños. En esta jornada de vacunación podrán encontrar los biológicos para todas las edades, con el fin de que la población complete sus esquemas. Recordar vacunas, neumococo, influenza, fiebre amarilla, estas distribuidas en los niños, recordemos de 0 a 6 años niños y niñas, de 9 años única dosis para niños y de 9 hasta los 17 años para niñas también única dosis. Serán 21 puestos los dispuestos en todo el distrito para que toda la comunidad tenga acceso a esta jornada de vacunación. De los cuales destacamos los puestos de salud de la Empresa Social del Estado, el Hospital Regional del Magdalena Medio, la Policlínica Ecopetrol, la Clínica Magdalena, entre otras IPS que pertenecen a la red del Distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, el secretario de Salud dio a conocer los días y horarios en los que se llevará a cabo esta jornada. Este sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Todo el equipo de salud de Barranca Bermeja volcado por la protección de nuestros niños. Recordemos que vacunar a nuestros hijos es la mejor muestra de amor que tenemos hacia ellos. En esta jornada se espera atender a la mayor cantidad de niños y jóvenes con el fin de que completen sus esquemas y de esta forma protejan su salud.